Che, tengo mala suerte, sinceramente, no sé qué pasó. Me necesitaba una par de lucas, así que me fui a la plaza de Elíptica. Dos días y en la plaza de Elíptica no pasa nada, nadie quiere recoger. Me preguntan, ¿qué sabes hacer? No sé, te barro, no sé hacer nada. Pero, te puedo echar la mano, nada, no pido nada. De repente recibo una llamada de una mexiqueta, me dice, mira pelotudo, necesito que me vayas a cubrir unas horas. Con mucho gusto, ¿qué hay que hacer? Vas a tener que ir a limpiarle a un señor. Pum, me encantado. Y bueno, si te preguntan qué sabes hacer, vos decís que sabes hacer esto y aquello. ¡Oh, encantado! Le dije, yo me voy. Pum, llevo a la casa, pelotudo, mirá. Dije, este pan comido, cuando voy entrando el pibe tiene un metro ochenta. Yo soy latino, che. Yo, ¿qué mido yo? ¿Unos sesenta? Chaparro, yo lo mido así, pero joder, dije yo. Y de repente, mira un gran tonel por allá, puta madre. Le dije, yo, ¿a usted le tengo que cambiar también? No, a mí no me he caucado, vos, el culo, pelotudo. Me dice, sí. La esposa. Bueno, empecé a saciarle yo ahí a Dura Penas, porque pesaba un huevo. Mira, che. Lo tumbe, la cosé. Me empieza a preguntarme, la pelotudo, ¿de dónde sos? ¿Qué haces? La misma pelotuda es de toda la vida. Mira, che. De repente, saca un puro. Así, mira, pelotudo. Un puro de este tamaño. Jamás en mi vida había visto yo tanto. Yo soy un hombre de mundo. Mira, vos, yo me asusté. ¿Pero qué es esto? ¿Será eso que llaman? Ya saben, consulado. No, pero no. Me encendió. Y empieza. La primer calada. Mira, yo estaba limpiando los huevos al marido cuando... Me asusté, pelotudo. A ver si no explota esta bomba. Dejó así en mi corazón. Pero nada, va. Sacó todo el aire. Mira, vos, se puso nublado. Yo empecé a ver raro. Mierda, aquí se están moviendo las paredes. Yo en un momento que me dolió tanto la cabeza y le digo, señora, será usted tan amable que por lo menos mientras yo esté aquí con su marido, dejala de fumar un poquito, por favor. ¿Sabes qué me dice la señora bien enojada? Mira, pibe. Yo tengo el poder de llamarle a tu supervisor de patita para la calle, así que te tranquiliza, porque está en mi casa. No se enoje, señora. Sí, o lo sé. ¿Por qué pasa? Es de que nada. Empieza a traer. Compadre, ni una aspiradora hubiera que jalar a tanto. Cinco minutos y estaba la pinche vieja así. Mirá, vos, pelotudo, gracias a Dios vino el COVID y usamos la mascarilla, pues me esculpía todo la pinche vieja. ¿Qué le decía yo, che? Y de repente empiezo a ver que se empiezan a mover las cosas. Entró un señor, salió una señora, de repente se cruzaron las paredes, pelotudo. Y dije yo, ¿qué es esto? Cinco minutos más tarde le digo, señora, por favor, ¿podría pagar su puro, por favor? Necesito concentrarme. Che, me puse bien pedo. ¿Una señora de 90 años fumando hachís? La primera vez que yo conozco eso y la primera vez que yo conocí el hachís es un tipo inocente. Yo esas cosas no lo sé. Pelotudo, te mando un beso, un abrazo. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. 2022 se fue a la mierda. Entramos ya al 2023, ojalá te saqué la lotería. Y termines ese trabajo de enero que tenés. Saludos desde Madrid, España. ¡Olé! ¡Olé!